...la necesidad, no se ha interrumpido lo que es el comedor y merendero, lo único que se ha interrumpido son las clases de apoyo escolar en la cual asistían más de 30 chicos en la parte primaria. Bueno, ¿cómo hacen para sobrellevar este comedor todos los días? Gracias a las donaciones, gracias a las donaciones. También viene la comida a través de la olla centralizada, que lo agradecemos, una comida muy rica. Y que ustedes pudieron apreciar. ¿Y cómo se atienden? En 15, 20 minutos se reparten 160 raciones. Nos faltan 100 raciones más de comida, que creo que una vez que se libere toda esta problemática de la pandemia, vamos a tener acceso a esas 100 raciones para complementar lo que nos está faltando. Gracias a Dios, tenemos las mercaderías, tenemos los insumos. Y te quiero contar algo. En el comedor trabajan tres mujeres voluntarias en la cocina, más un administrador encargado que el señor Omar Altamirano, desde que se ha comenzado, y también dos maestras. Todos ellos son voluntarios, no cobran sueldos. Él ayuda con las cosas que hay, cuando hay mercadería, pero ellos también comparten la idea de ayudar al que menos tiene, al que, bueno, tiene necesidad. Nosotros, a través de la familia, hemos decidido ayudar a los menores o las madres sin trabajo que tengan menores que a los abuelitos. Y después, cuando hay, se reparte todo lo que nosotros recibimos en donaciones. Queremos seguir trabajando y que la gente entienda. No se puede conformar a todos, pero los menores y los abuelitos siempre serán bienvenidos en el comedor y merendero. Ellos no tienen la culpa en la Chacra 159, en la Villa del Chavo Lochi y Favela. ¿Hay muchos niños en el barrio? Sí, como se puede apreciar, ustedes pudieron compartir. ¿Familias numerosas? Algunos tienen hasta nueve chicos, hasta nueve chicos, un promedio de cinco. Y, bueno, a todos tratamos de llegar. ¿En cuanto a los adultos mayores también? ¿Cómo trabajan con ellos? Los adultos mayores, bueno, reciben el alimento las tres veces a la semana. También tenemos entregas de frazadas en época de invierno, mucho abrigo y prendas de vestir, que son todas donaciones. Y, bueno, el que quiera colaborar con arroz, fideos, aceite, que hagan llegar hasta este lugar. El teléfono mío, que se dirijan a este número, 3764. Y bien fácil, 1530, 15, les repito, 1530, 15 de posada. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? María, María, dame. Ahí le va a cargar el... Estamos ahí procurando, ¿no es cierto? Porque está dura la mano para salir adelante. ¿Trabajan ustedes en algún momento, fuera del aislamiento? No, él no tiene trabajo. Él está sin trabajo, no tiene sueldo tampoco. ¿Hace mucho retiran la comida de acá? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Rica? Rica es. Y estamos bien, todavía sobreviviendo, digamos. ¿Todos los días vienen a buscar aquí la comida? No, porque acá es de tres veces a la semana. ¿Pero esos días vienen? Sí, bien, bien. ¿Cómo está compuesta su familia? Y somos tres nomás. ¿Tres? Sí, yo, mi marido y uno de mis hijos. ¿Trabajan ellos? No. ¿Y cómo van girando todo este tiempo de aislamiento? Luchando. ¿Luchando? Sí. ¿Recibieron alguna ayuda, algo? No, queremos mercadería, si es posible, de traer, porque hay mucha necesidad acá realmente. ¿Usted qué va entre sus vecinos acá del barrio? Yo soy de aquel lado, pero hay necesidad de los, uno que tienen chicos, yo no tengo más chicos, viste, pero igual hay mucha necesidad. Tienen que traer mercadería, sí, para el fin de semana. ¿La materia está sin trabajo? Y es que no se puede salir, como dicen. Y si uno es día a día, ¿qué pasa? Se complica mucho, ¿no? Sí, claro, claro.